La gobernadora del departamento de Arauca llegó en el día de hoy hasta el sector de Villaluz donde resultaron afectadas varias viviendas por la caída de un árbol sobre sus casas. La gobernadora dijo que en menos de 15 días se tiene que entregar estas viviendas nuevamente a las familias que resultaron afectadas. La administración departamental junto a las autoridades de la capital araucana llegaron al sector de Villaluz donde un árbol cayó encima de cuatro viviendas el pasado fin de semana. De inmediato iniciaron las acciones por parte de las autoridades. Más desde la parte humanitaria y solidaria con esas personas, esas tres familias que se vieron afectadas el día sábado con ocasión a las fuertes lluvias. Estamos en el sector de Villaluz, precisamente cancelamos agenda en el día de hoy para venirnos a desplazar a este lugar y conocer y compartir con la familia, con los niños. Hemos reactivado de manera inmediata todos los actores en aras de darle solución a la problemática presentada. Es así como se activó la ruta de la salud. Se llamó a una ambulancia que ustedes pueden observar, está atendiendo y está haciendo una revisión de los niños porque en esas tres familias existen varios niños. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Según la gobernadora encargada del departamento de Arauca Indira Barrios, solo se presentaron daños materiales en el sector. Pero sí pérdidas materiales. Con relación a las pérdidas materiales, nos desplazamos con el equipo de infraestructura del departamento, en cabeza del ingeniero Miguel Ángel, gestión de riesgo departamental. La doctora Mercedes, como presidenta de la asamblea, también está comprometida con ustedes. Corporinoquia, la doctora Mónica, también activó su ruta y aquí nos estamos acompañando. Ya trazamos un plan de trabajo que empieza desde ya, ya se inició ese plan de trabajo. ¿En qué consiste ese plan de trabajo? Por parte de Corporinoquia va a realizar en coordinación con gestión de riesgo municipal y departamental, una evaluación y diagnóstico de toda la ruta de la vía para verificar en qué estado se encuentran los árboles, si hay lugar a podarlos o a talarlos. Corporinoquia deberá realizar una inspección a los diferentes árboles en la capital araucana para identificar qué árboles ya cumplieron su ciclo. Una vez se tenga ese diagnóstico, se va a activar otro equipo. Ese equipo, ¿quiénes lo van a conformar? En el AR, en SERPA, EMAR, bomberos, gestión de riesgo, en aras de determinar si hay lugar a la tala o a la poda. O sea, ellos van a hacer la ejecución, tala o poda. No solamente va a ser este sector intervenido, es el primero, dada la prioridad y la emergencia que hoy nos vemos abocados. La tarea va a ser realizarlo en todo el municipio de Arauca. Una vez identifiquen por tramos, identifiquen, realicen esa evaluación y ese diagnóstico, entra este equipo que ya he señalado, a ejecutar las obras en aras de mitigar y evitar a futuro una situación de desastre como la que vimos el día sábado y que hoy estamos observando acá en terreno. Las familias que resultaron afectadas en esta emergencia fueron trasladadas donde algunos familiares, mientras se le construye nuevamente su vivienda. Ya las familias afortunadamente cuentan con familiares, valga la redundancia, y ya se han ubicado. Sin embargo, se activó también la ruta del ICBF. Me comuniqué con la doctora Rosas, la directora del ICBF, quien ya dispuso un equipo interdisciplinario de apoyo psicosocial para todos esos niños y para las familias, todos los miembros de las familias afectadas. Por otra parte, el equipo de infraestructura en cabeza de Miguel Ángel, del ingeniero Miguel Ángel, está haciendo la evaluación de los daños materiales a las tres viviendas, porque fueron tres viviendas. Van a hacer el diagnóstico. La primera mandataria de los araucanos dijo que en 15 días aproximadamente se les entregará nuevamente sus casas. Y en el término de 15 días máximo tendremos de pronto la restauración. La restauración que quede no solamente habitable, sino segura. Segura para el traslado nuevamente de estas familias a sus hogares. Entonces, estamos en ese proceso. Hemos reactivado todas las entidades, autoridades, y bajo el criterio más de responsabilidad, de solidaridad y humanitario. Por eso estamos acá, comprometidos y diciéndole a estas personas, no están solas. Somos araucanos y aquí estamos desde el gobierno departamental, construyendo futuro, construimos también la seguridad. Las labores, EMAR también va a proceder al retiro de los restos de los árboles que averiaron estas viviendas. Ya iniciaron las labores, viene tránsito también porque hay que asegurar la vía de que no transite nadie y garantizar la seguridad de los moradores del sector mientras realizan los trabajos EMAR bajo la supervisión del ingeniero Miguel Ángel. La gobernadora de Arauca inspeccionó todas las viviendas que resultaron afectadas en el sector de Villaluz del municipio capital. La gobernadora de Arauca inspeccionó todas las viviendas que resultaron afectadas en el sector de Villaluz del municipio capital. La gobernadora de Arauca inspeccionó todas las viviendas que resultaron afectadas en el sector de Villaluz del municipio capital.